Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer episodio de Conoce a Nuestros Héroes. Hoy estaremos hablando con la doctora Mariana Rodríguez, emergencióloga en Ponce, Puerto Rico, con quien discutimos un nuevo diario a causa del brote del coronavirus en Puerto Rico, cambios en tanto su vida personal como su vida profesional. Tenemos también la oportunidad de hacerle distintas preguntas en relación al coronavirus y finalmente podemos darles las gracias por su gran labor al mantenernos saludables, mantenernos seguros. Hola, estamos aquí con la doctora Rodríguez. Primero que nada, gracias por tomarte tu tiempo para hablar conmigo y más importantemente por seguir trabajando en los hospitales y haciendo todo lo que estás haciendo. Y nada, pues la primera pregunta que te quería hacer es, háblanos de ti, dinos quién eres y qué haces. Pues gracias por tenerme, gracias por invitarme a la conferencia y a la entrevista. Mi nombre es Mariana Rodríguez, soy emergencióloga en el área sur, en el área de Ponce, en Puerto Rico. Trabajo actualmente en dos salas de emergencia, en dos hospitales de Ponce. Entonces, me entrené en el hospital de San Lucas y aquí estoy. Así que emergencia, todo lo que es trauma, todo lo que entra por la puerta al momento, tú eres la que brega con eso. Todo lo que entra por la puerta, como muy bien lo has dicho, todo lo que entra por la puerta es a la emergencia. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida? Así como que en general, cuando tú piensas en el coronavirus, como era antes del brote y ahora, ¿cómo ha cambiado? Sí, bueno, pues en eso, en común con todos, básicamente, o sea, pues el distanciamiento social, el que llevamos ya en Puerto Rico. En ese sentido, lo mismo que con el resto de las personas, que hay que estar en cuarentena, etcétera, excepto, obviamente, en el caso mío, que tengo que ir a trabajar al hospital, pues esos días que voy a trabajar, pues obviamente salgo de mi casa y voy al trabajo. En el trabajo, pues me toma más tiempo prepararme para el trabajo, porque necesito una vestimenta diferente o sobre la vestimenta usual que utilizo, ¿verdad? Que si mi vestimenta usualmente es Crocs, pues mi Crocs más todo el equipo de protección personal para trabajar. Siempre la mascarilla, obviamente, y eso es para todo el mundo, ¿verdad? Pero siempre mi mascarilla, en particularmente la mía, tiene que ser por lo menos N95 para arriba o N99, porque estoy bregando directamente con pacientes que la mayoría están enfermos y usualmente el paciente enfermo de sala emergencia tiene un nivel de virus más alto que el paciente que se siente mejor, que no ayuda a sala emergencia porque se siente mejor. O sea que, en ese sentido, siempre mi mascarilla era N95 y ya cuando voy a examinar pacientes con mayor sospecha de COVID o pacientes que están más críticamente enfermos, el que sea realmente, pues yo me he visto completa con todo el equipo que es más específico para enfermedades infecciosas que se transmiten por vía respiratoria, que entonces uno se pone bata, se protege ojo, se protege cabello, cabeza, zapatos. O sea que encima de lo que ya tú usas normalmente y de lo extra te pones otro layer más de protección. Exactamente, exactamente. Ya de por sí uso una barrera extra para todo el turno, pero entonces ahora cuando voy a ver pacientes con mayor sospecha o más críticamente enfermos, pues asumo que tienen una carga viral más alta y ahí me protejo con capas adicionales de protección que se descargan inmediatamente después de ver ese paso. Ok, exactamente. Wow. Entonces, obviamente, siendo emergencióloga, tus procesos diarios, ya más o menos me lo has dicho, han cambiado, ¿verdad? Porque cuando entra un paciente inicialmente, hubo muchos pacientes inicialmente que ya son sospechosos de COVID o todavía ves casos normales o cómo ha cambiado la dinámica en sala de emergencia. Sí, definitivamente al comienzo de la cuarentena, de momento hubo una baja bien significativa en cantidad de pacientes que visitan la sala de emergencia en general para todo tipo de quejas. Oh, wow. De manera que al principio de la cuarentena, yo te diría que esa primera semana, dos semanas, estaba bien bajita la visita y por tanto realmente me llegaba, pues nada, muy poco paciente en los dos hospitales por igual y entiendo que así sucede, ¿verdad? Generalmente en el resto de Puerto Rico, por compañeros que tengo emergencióloga que han hablado también de sus salas de emergencia y ya, y pues en ese caso eran quejas mixtas, pero muy pocas, muy pocas visitas. Ya siempre hay, ¿verdad? Su enfermedad de tracto respiratorio, su queja, pero eran bastante sencillas, poco complicadas en su mayoría. Siempre llega uno que otro complicado, pero como te digo, en general el número de cantidad de visitas y cantidad de complicaciones eran mucho menor que, y hablo también de infartos en general, de edema pulmonar. O sea, de todo. Otras cosas, sí, complicaciones, ¿verdad? Infartos al cerebro, hemorragias cerebrales. En general, las emergencias en general han llegado muchísimo menos desde la cuarentena. Y eso es una duda que tenemos muchos médicos que trabajamos en sala de emergencia, o sea, es en dónde están esos pacientes. No sabemos si es que los pacientes no están yendo por temor a coger el COVID. Y por tanto, aunque estén complicados, se mantienen en sus casas y las consecuencias que eso pueda tener. Exacto. O, y, porque también cuando llegan, llegan ya bien, 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 bien complicados. Que no tiene que ver con COVID. Estoy hablando de que de momento me llega ya un infarto bien complicado, un infarto ya bien complicado, este, nada, pacientes que ya llegan ya en extremis, como decimos, que, 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 pues, pudiesen llegar antes. Que entendemos que también los mismos familiares pudiesen tener algo que ver, ¿verdad? Los familiares lo cuidan, pues no se atreven a llevarlo, a ir, a ellos tener que ir a la sala de emergencia. Hay muchas teorías, muchas interrogantes, que realmente sería interesante saberlas y averiguarlas. Pero eso pasó mucho en el comienzo. Entonces, ya después del primer mes, he comenzado a ver, sobre todo después de la tercer round de cuarentena, cuando comenzaron estas últimas dos semanas de relacionamiento social, comenzamos a, y bueno, yo te diría, ya pasamos el primer round, en el segundo round, entonces sí comenzaron a llegar más las pulmonías por COVID, los casos complicados por COVID, o sea, ya se empezaron a ver pacientes que están complicados y que salieron positivos a COVID y se hospitalizaron. Ok. Siguen siendo pocos, pero comparado con las primeras dos semanas, pues se vio que comenzaron a llegar algunos, siguen siendo pocos. Y el resto de las visitas, del resto de las quejas, siguen siendo pocas. Ok. Y ahora te diría que en esta tercer round, empezaron a llegar ya, no sé si es que las personas se sienten un poquito más flexibles con salir de la casa, a pesar de que el distanciamiento social continúa, pero creo que las personas, mi hipótesis es que las personas se sienten un poco más relajadas en el sentido del distanciamiento social y no es lo mismo. Están viniendo ya, ¿verdad? Me duele la pierna, me siento cansado, o sea, definitivamente, pero razones que no están justificadas para ir a una sala de emergencia necesariamente, una vez yo lo devalúo, me doy cuenta que realmente en esos casos no había que ir a una sala de emergencia, se podía llamar a su medio oportunario, hacer una teleconsulta, ¿verdad? Hay otras vías alternas que se han desarrollado con el COVID y se ha enfatizado mucho en quedarse en la casa si el paciente no se siente, ¿verdad? De una manera más complicada como para atender a la sala de emergencia. Pero, entendiendo entonces de cómo atiendo a todos esos pacientes, en realidad ha cambiado a cómo atiendo a todos mis pacientes independientemente de la queja principal. O sea, básicamente, guardo distancias 6 pies de todos los pacientes, hago toda la entrevista a 6 pies, obviamente con mi mascarilla de 95, siempre mis guantes y mi bata. Me pongo una bata encima también del estrope. Entonces, guardo mi distancia de 6 pies, hago toda la entrevista y si es necesario, ¿verdad? Hay quejas que no, realmente no hay que necesariamente acercarte mucho al paciente para poder llegar a tu diagnóstico diferencial y tu manejo. Pero hay pacientes que sí que tengo que escucharlo, tengo que auscultarlo, tengo que auscultar el corazón o lo que sea, o tocar la barriga o pensar en físico, ¿verdad? De más de cerca. Ese tipo de pacientes. Entonces, espero solamente a ese momento para acercarme a él. Casi siempre trato de acercarme, ya sea por el ladito o por atrás, pero trato de no necesariamente tener mucho contacto respiratorio con el paciente. Y al paciente siempre, a todos los pacientes que no traen mascarilla, se les coloca. Se trae preguntas si ellos siempre se protegen también. No, todos. La gran mayoría de los pacientes traen mascarilla. Ok. Nosotros tratamos, si no, ¿verdad? Si la mascarilla que trae el paciente no es una mascarilla, pues que haga el trabajo de mascarilla, pues entonces se le ofrece una mascarilla al paciente y se le pone de parte de la sala de emergencia. Y entonces procede a evaluar al paciente. Eso ha cambiado, obviamente. Y todos los pacientes que sean pacientes complicados, que yo pueda pensar que tienen COVID y tienen carga virar alta, pues como ya te indiqué, me pongo el equipo protector adicional. Exacto. Entonces, siendo emergencióloga y siendo mamá, porque sé que eres mamá, que me quito el sombrero. ¿Cómo ha cambiado tu dinámica familiar en todo esto? Sí, sí. Definitivamente. Pues tengo una hija de ocho años, una de cinco y una de dos. Así que llevo ocho años llegando a mi casa a recibir abrazos. Exacto. Y pues ese es el mejor momento del día. Yo sé que todas las madres me van a entender. Ese momento en que tú llegas y te abrazan. Obviamente eso cambia. Tengo que los zapatos se quedan afuera. Todo mi equipo, yo me quito todo en el hospital, excepto obviamente mi escro. Pero ya llego aquí y entonces dejo zapatos afuera. Yo tengo, yo he visto con varias capas de ropa debajo del escro. Así que de por sí eso lo hago. Eso ya lo hacía porque los hospitales son bien fríos. Y ya yo aprendí cuando me entrené a vestir con layers, en capas, como si estuviese en Minnesota, en otro. Exacto. Así que yo he visto en capas de por sí. Así que lo que hago es que ya me quito los zapatos afuera. No permito que nadie me, ¿verdad? Ninguna niña se acerque. Ellas ya saben, ellas ya saben que mamá tiene que esperar quitarse por lo menos los escrocs. Obviamente me quito todos mis escrocs, que tengo la ropa debajo, voy, usualmente me doy un baño. Es que es rápido. Pero si por alguna razón, ¿qué ha pasado? Que tengo que atender a las nenas y no me da un break, pues lo que hago es que me lavo las manos adecuadamente. Obviamente antes de salir del hospital y todo, pero de nuevo, como toqué el escrocs, me lavo nuevamente las manos. Y ya con quitarme el layer externo y lavarme bien las manos, con eso, guau. Exacto, con eso basta. Entonces, y ya las nenas saben. Y sí, sí, sí. Bendito, pero sí. Sí, pero ya después, no te preocupes. Ellas me mangonean como quieren, no te preocupes. Bendito, así que ha sido un proceso de emergencióloga, mamá, maestra. Lo hago rápido, lo hago rápido. Está bueno, entonces. Entonces, ¿tienes alguna manera en que tú, pues, ya you release stress, en que te puedas relajar, entre todo este, o sea, me imagino que estás trabajando, hoy saliste tarde, o sea, entre todo, ¿tienes momentos en que puedes, tú sabes, relajarte, qué te gusta hacer? Sí, sí, sí. Sí, realmente, I mean, el trabajo, lo que cambia es, realmente lo que cambia es, pero no es para mí, es como un punto del mundo, el hecho del distanciamiento social, que es bien fuerte no salir, es bien fuerte no ver a tu familia, ¿verdad? A tus padres, a tu suegro, a tu hermano, a tu hermano. Pero, y más bien eso de, pues, con tres niñas, uno darles a ellas cierta normalidad y mucho entretenimiento, los niños juegan, lo que hacen es jugar y crear, y poner su mente, ¿verdad?, creativa, y eso hay que mantenerlo, nos toca a nosotros mantenerlo, aparte del homeschooling y todas las clases y demás, o sea, que realmente eso lo tengo en común con el resto, no he tenido mucho problema en ese sentido de manejo de estrés, hago bastante ground. Pero ya tu trabajo es bastante estrés y cago bastante... Sí, por eso, a eso me refería, como que ya básicamente yo me entrené en emergencia, que uno, uno está bastante, uno ya tiene ese, ese cable, ese ground ya creado, entrenado, y pues ese manejo de estrés no me ha dado problema. Siempre está el temor natural, de la incertidumbre, porque cada cuerpo es distinto y cada cuerpo va a reaccionar al COVID de una manera totalmente impredecible, o sea, no tú puedes predecir por más saludable que sea la persona, independientemente de la edad de la persona, cómo va a reaccionar ese cuerpo al COVID. Así que, al estar expuesta todo el tiempo en el trabajo, pues siempre está este temor de no coger el COVID, tratar de no traerlo, tratárselo a mi familia, etc. Y esa parte, fuera de eso, pero no me causa mayor, ¿verdad?, es simplemente yo decido trabajar porque quiero, ¿verdad?, de nadie, es voluntario totalmente, lo hago porque me gusta, me hace feliz, así que realmente al final me hace más feliz hacerlo que no hacerlo. Así que realmente no es un sufrimiento esa parte. Pero siempre uno piensa, pues, ¿qué será si pasa? Sí, pues el miedo, claro. Pero uno lo, es un informed decision, una decisión informada. Todo hace, pues ya sabiendo que está el riesgo de que pase, ojalá no pase, si pasa, pues ya uno tomó esa decisión adelante, básicamente. Claro. Y fuera de eso, en mi casa, sí, las tres niñas se encargan de mantenerme entretenida y riéndome todo el tiempo, o sea, que ya ese manejo, esa dosis de felicidad está clara. La tiene. Sí, sí, tengo a mi esposo, que estoy, estamos, ¿verdad?, súper felices, y tenemos gracias a las tres niñas felices, así que nada, el resto es compartir en familia, como todo el mundo está haciendo. Claro. Y alimentando esa parte familiar que es bien importante. Claro. Y pues me alegro que dentro de todo estén bien, y pues obviamente de parte de todo Puerto Rico, muchas gracias por seguir trabajando.